What's up bro? Welcome to new video ¿Qué más parceros? ¿Cómo vamos? Bueno, les cuento, estudiando inglés, pero aquí estamos en la posada alemana con granadas y con la SCAR, la verdad sí, en algunos momentos me sentí colgado de munición, ya que nosotros contamos solo con un proveedor de 30 balines Avance, avance que yo curo Si quieres le entramos 1, 2 Veniste, veniste Fallo los dos primeros, pero los trazo, mi pregunta es, si no le pegué, ¿por qué sabe que soy al lado izquierdo de él? Bueno, me tocó salir ¿Dónde las tiene? No, 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 no Ahora sí viene lo chido Están al fondo, están al fondo No, 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 no hay ahora si quiera avanzamos por ahí detecto a jota pero quedo como que si no no es porque estaba muy cerca de los que ya habían salido ahí en todo el árbol pero será que si será que no voy a apuntarle a ver qué hace penal y apuntó baja las cabezas y es él harold 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 saca harold harold ahí se escucha muy leve pero grita el hit no 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 ¡Corre perra! ¡Corre! Eliminado, Milo ¡Hit! ¡Bien! ¡Uy, se ve! ¡No, no! En la eliminación anterior, preferí eliminar Raus Porque la SCAR, como esa gas, pega demasiado duro Entonces no quería hacerle daño Me voy a colocar esta acá Mis operadores, no se olviden suscribirse y prender las notificaciones para que no se pierda el próximo video Parceros, aquí le meto un susto a Cuesca, pero brutal Cuando me asomo, detecto a Cuesca Automáticamente, le voy a tirar una granada Bien Yo Yes No 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 ¡Gracias! Como dijo una vez mi padre Los abandona Muchísimas gracias por ver el video completo Este video va a ser corto Creo que es uno de los más cortos Pero en los otros videos y las otras partidas No hay mucho que mostrar No se olviden suscribirse Gracias